Ya, entonces vamos a corregir el caso 3, mirando primero unos ejemplos, unas propuestas, empezamos con la propuesta de Gerson, me permite comentar que, cuidado con las preguntas, la primera pregunta era diseñar el modelo entidad de relación, entonces el modelo entidad de relación es el diagrama con las entidades y las relaciones, y luego transformar el modelo entidad de relación al modelo racional, entonces Gerson tuviste directamente una propuesta de modelo racional, que también podemos analizar, pero simplemente como paréntesis, para mencionar que se esperaba como el modelo entidad de relación primero. Entonces, en la propuesta de Gerson, tenemos aeropuertos, con el nombre del aeropuerto, tiene un ID, un país, una ciudad, ok, los modelos de aviones, con un ID y su capacidad, ok, luego los programas de vuelo, con su ID, su línea, o sea, algo que tiene que ver con los días en los cuales pueden volar los programas, el ID del aeropuerto de inicio, de fin y de escalas, ok, entonces hay algunas cosas, los vuelos en sí, con el ID del vuelo, el ID del programa, la fecha, plazas vacías, y el ID del modelo. Me parece bastante bien el modelo, hay unas cosas que podemos comentar, por ejemplo, la primera cosa que veo es el tema de los días, como un programa puede volar varios días, aquí tendríamos un atributo que podría tener datos multivaluados, y eso es como la primera regla, la primera regla de forma normal de las bases de datos racionales, es que los datos que se ponen en las tablas, tienen que ser datos atómicos, o sea, tendríamos un primer problema con eso, que vamos a ver cómo se puede resolver. Y es un poco el mismo tema con el campo escala técnica, la escala técnica, lo mismo, un programa puede tener una o varias escalas técnicas, entonces tendríamos un problema porque tendríamos que poner una lista de escalas aquí. Y además, en el texto hablan de tenemos que poder encontrar cuál es el orden entre las escalas técnicas, entonces nos falta un mecanismo para indicar esta escala, es la primera escala, luego la segunda, luego la tercera. Hay dos temas aquí que vamos a ver. Todo esto me parece bastante bien, me gusta cómo gestionaste el aeropuerto de inicio, el aeropuerto de fin, simplemente mencionar que aquí tal vez falta la idea que son claves foráneas estos atributos, eso tal vez se podía ver mejor si teníamos el modelo en esta relación, justamente. Bueno, vamos a ver el modelo en esta relación después, pero aquí habría eventualmente un tema con estos atributos que deberían ser clave foráneas. Todo esto me parece bastante bien, tal vez falta una relación entre los aeropuertos y los modelos de avión. Había un, había algo en el texto que decía en cada aeropuerto pueden tomar tierra diversos modelos de aviones. Eso yo lo entiendo como que algunos aviones muy grandes, por ejemplo, no pueden aterrizar en los aeropuertos más pequeños, por ejemplo. Entonces, hay que indicar por cada aeropuerto cuáles son los modelos que están autorizados o no a aterrizar. Entonces, si queremos expresar esta relación, faltaría una relación, por ejemplo, autorizar entre aeropuerto y modelos. Pero, pero, ok. No sé si ustedes tienen algunos otros comentarios sobre esta propuesta. Hay siempre el tema de los días, el tema de las escalas, las escalas foráneas, pero creo que es, creo que es todo. Si no hay comentario, voy a ver un segundo, un segundo modelo. Vamos a ver la propuesta que llegó. Entonces, el modelo de la relación, entonces, vuelvo a repetir que en el modelo de la relación, en teoría, no son flechas. Con draw.io puede ser más fácil hacer flechas, pero en teoría no hay flechas. Entonces, los aeropuertos tienen un código país, nombre, ciudad, ok. Un programa, a ver, los programas tienen un número, tienen un nombre de línea. Entonces, fecha, supongo que tiene que ver un poco con los días en los cuales un programa puede funcionar o no. Entonces, es la misma observación que en el caso de Gerson, que eso sería un dato multivaluado, si funciona el lunes, martes y viernes, por ejemplo. Lo mismo para las escalas, tendríamos un problema porque son datos multivaluados. Destino y origen me genera más me parece un error más importante en el sentido de que aquí vamos a duplicar un dato que ya se encuentra en los aeropuertos. Supongo que con destino y origen te refieres al código del aeropuerto de destino y el código del aeropuerto de origen. A nivel de modelo de aceleración, esta información ya está aquí. No tienes que duplicarlo en la entidad programas. El programa se relaciona con aeropuertos, un aeropuerto de destino, un aeropuerto de origen, pero no son atributos que caracterizan directamente el programa. Y en este mismo sentido, aquí pusiste colección. Entonces, podemos preguntarnos un poco sobre el sentido de esta relación entre programas y aeropuerto. Siempre como le recomiendo usar verbos para expresar las relaciones. Entonces, típicamente un programa aterrizar en un aeropuerto y despegar desde un aeropuerto. Podrían ser nombres de verbos que caracterizan la relación entre un programa y un aeropuerto. Entonces, puede ser aterrizar, despegar, tener escala también. Entonces, las escalas que pones aquí en realidad deberían ser más bien, debería expresarse en la forma de una relación entre programas y aeropuerto. Me pueden interrumpir, por supuesto, no sé si hay algo. Los programas poseen o se realizan con n aviones. Efectivamente, hay varios aviones que pueden realizar el programa, pero un avión realiza un programa. Me conté el avión tiene un modelo o como el nombre de su modelo, su número de plazas y estado, no sé qué es. No sé, Diego, si aquí te refieres con estado. Es que ahí estaba perdió, porque me refería como si aterriza o despega en un aeropuerto, pero y el anterior con la colección es que lo interpreté como que un aeropuerto tiene una colección de programas. Ah, ya. Entonces, por eso. Ah, ok, ok. bueno, siempre justamente hay ambigüedades que siempre genera ambigüedad justamente y luego explicitarlo en la forma de un modelo se nota donde están las ambigüedades. En cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelo, efectivamente. Sí, eso eventualmente podemos interpretarlo de distinta manera. Eventualmente podríamos considerar que los programas de vuelo están asignados a un aeropuerto, como que el aeropuerto es responsable de una colección de programas de vuelo. Podría ser un tipo de relación, como los programas de vuelo de este aeropuerto en particular. Efectivamente, en este sentido tendría sentido la relación que pusiste aquí, que un aeropuerto es responsable de una colección. Entonces, la relación sería como ser responsable de una colección de programas y un programa es bajo la responsabilidad de un aeropuerto. Entonces, eso podría ser correcto, entonces. Pero, en todo caso, faltaría, creo, especificar una relación aterrizar, despegar y tener escala. Es que no supe cómo hacerlo, profe. No, estaba muy perdido y en verdad, entonces. Ok. Eso. Ok. Y, entonces, simplemente mencionar que esta relación que pusiste, que es válida, entonces, si consideramos que un aeropuerto puede ser responsable de un programa, esta relación es un ejemplo de relación entre un aeropuerto y un programa, pero puede haber una relación paralela que puede ser, por ejemplo, aterrizar o despegar. Podemos tener dos, tres, cuatro tipos de relación entre entidades. Vamos a verlo en la colección o eventualmente en otro ejemplo. Ok. Veamos otro ejemplo. Lo que noto como errores típicas con este ejemplo, algo que veo muchas veces al inicio, es que los atributos, por ejemplo, escalas, destino y origen, no son atributos que caracterizan directamente el programa, sino que reflejan cierta relación que tienen con otra entidad. Típicamente, aquí en realidad debe ser una relación con aeropuertos, tener escala o una relación tener destino o una relación tener origen. Eso es algo típico que veo. Veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo de Alex porque justamente hay dos, o sea, pero me olvidé el nombre del estudiante anterior, era Diego. Entonces, justamente para ilustrar lo que mencionaba, por ejemplo, entre un aeropuerto y un vuelo, como un vuelo puede aterrizar en un aeropuerto y puede despegar en un aeropuerto, entonces podemos tener relaciones paralelas. También en este problema había una confusión, había una ambigüedad grande entre el concepto de programa de vuelo y vuelo. Eso creo que era el punto difícil de este problema, es que a veces hablan de programa de vuelo, a veces hablan de vuelo, entonces aquí como es lo mismo, no es lo mismo, creo que aquí había el tema complicado. Podemos decir que creo que lo más lógico si pensamos a cómo funcionan los aeropuertos y los vuelos, es que hay programas de vuelos, por ejemplo hay el programa Valdivia-Santiago, eso es un programa de vuelo, entonces el Valdivia-Santiago de LATAM, por ejemplo, que funciona todos los días de la semana, eso es un programa de vuelo y los vuelos son las implementaciones del programa, entonces todos los lunes hay un vuelo del programa Valdivia-Santiago, entonces creo importante diferenciar una entidad programa de vuelo y una entidad vuelo, como lo hiciste, entonces tú lo llamaste colección de programas de vuelo, pero tal vez podría llamarse programa de vuelo, esta entidad refleja los programas de vuelo, y los vuelos implementan el programa de vuelo. Modelos de avión, porque tal vez falta una relación también entre modelo de avión y vuelo, aquí lo pusiste como atributo, es lo mismo que decía antes a Diego, que un error típico es que ponen como atributo un dato que ya se encuentra aquí, modelo de avión como atributo y modelo de avión como entidad, cuando pasa eso en realidad no tienen que ponerlo como atributo, sino crear una relación entre la entidad modelo de avión y vuelo, el vuelo tener, por ejemplo, tener un modelo de avión, y es una relación, el vuelo tiene un solo modelo y el modelo puede eventualmente tener n vuelos, hay varios vuelos que pueden utilizar el mismo modelo de avión, entonces eso es un error típico también, poner como atributo algo que en realidad debería ser una relación con otra entidad. Y ahí el tema de los días de la semana que también sería un dato motivado que vamos a ver cómo voy a ver un último ejemplo. Entonces hay los aeropuertos, o sea, aquí lo interesante efectivamente es que como les decía, hay una entidad programa vuelo y una entidad vuelos, eso me parece como lo que había que detectar en este programa, que hay dos conceptos fuertes, los programas y los vuelos. Entonces los aeropuertos en realidad se vinculan conceptualmente con los programas y desde los programas luego se implementan vuelos, pero la relación es entre aeropuerto y programa de vuelo. Ok, entonces aquí Fabricio puso un solo tipo de relación entre aeropuertos y programas de vuelos, una relación de poseer, un aeropuerto posee varios programas y un programa siempre está bajo la responsabilidad de un aeropuerto. Línea, número, ok, el tema de los días de nuevo. Y aquí hay algo interesante y me parece que se puede mejorar eso. Puso una entidad escalas y esta entidad de escalas para Fabricio solamente tiene un atributo número de orden y en realidad cuando lo si lo pensamos en realidad una escala conceptualmente es un aeropuerto entonces el programa de vuelo ok, tiene escalas pero en realidad las escalas son aeropuertos entonces sería más simple indicar que un programa de vuelo tiene escalas con aeropuertos entonces transformar esta entidad de escala en una relación entre aeropuertos y programa de vuelos porque el problema de crear una entidad de escalas así es que ok, vamos a ver que tiene un número de orden pero ¿dónde está esta escala? ¿en qué país? ¿en qué ciudad? ¿cuál es el aeropuerto detrás de esta escala? no tenemos una manera de verlo con esta representación pero si consideramos que una escala es un aeropuerto y lo formulamos como una relación entre aeropuerto y programa de vuelo solucionamos el problema tendremos vamos a saber que las escalas son aeropuerto y que se vinculan con los programas de vuelo eso era interesante entonces está bastante bien bueno siempre el tema de los días que genera el problema de cómo se resuelve hay también aquí el tema del modelo entonces podemos ver que Fabricio no puso una entidad modelo de avión simplemente lo puso como un atributo de vuelos me parece ok es aceptable pero se pierde la información de la capacidad de los modelos de avión el número de plazas creo que aquí no está representado en el en el modelo de Fabricio hay un atributo plazas pero no se sabe si corresponde al número de plazas vacías en el vuelo o a la capacidad de este modelo entonces tal vez sería mejor crear una entidad modelo de avión con el nombre del modelo y su capacidad global y relacionar este modelo al vuelo son los comentarios que tengo sobre este sobre este modelo vamos a ver la corrección ahora que ya son las 12.20 por supuesto si quieren hacer comentarios pueden interrumpirme gracias a los que llegaron su modelo veamos tomando en cuenta un poco todo lo que que conversamos ok estamos de acuerdo que hay una entidad de aeropuertos con código nombre ciudad eventualmente del país algo importante de este de este problema era diferenciar los programas de vuelo y los vuelos los programas de vuelo despegan desde un aeropuerto o sea hay un solo aeropuerto donde se despega el programa de vuelo aterrizar en un solo aeropuerto pero puede tener escala en cero aeropuerto o n aeropuerto es un programa de vuelo en realidad tiene tres tipos de relación con los aeropuertos puede despegar en el aeropuerto puede aterrizar en el aeropuerto o puede tener escala en el en el aeropuerto y la la sutileza algo que vamos a volver a ver en otros ejercicios es que el orden entre las escalas podemos verlo como un atributo de esta relación tener escala un programa un programa de vuelo tiene escala en cierto aeropuerto y esta relación particular tiene un un atributo que nos dice si es la primera escala la primera escala segunda tercera el programa de vuelo tiene un número tiene una línea y el programa de vuelo se puede realizar a través de cero vuelos o n vuelos o sea el máximo n vuelos y un vuelo siempre pertenece a un programa al mínimo y al máximo el vuelo tiene una fecha no sé si lo vi en los modelos que vimos tal vez faltaban algunos ejemplos la fecha del vuelo el número del vuelo este vuelo utiliza un modelo de avión solamente uno al mínimo y uno al máximo un vuelo no puede cambiar de modelo de avión en vuelo y mientras utiliza este modelo de avión hay plazas vacías y un modelo de avión puede estar utilizado en cero vuelo o n vuelo al máximo el modelo de avión tiene una capacidad máxima y un nombre y el modelo de avión puede aterrizar como si es un modelo de avión muy por ejemplo enorme es posible que no sea autorizado en ningún aeropuerto nuestro sistema entonces cero o n al máximo puede estar autorizado en n aeropuerto y en un en un mismo aeropuerto pueden estar autorizados varios modelos de avión uno al mínimo y n al máximo ahora veamos el último tema que era el tema de los días que siempre genera dudas de cómo hacerlo al inicio o sea ustedes intuitivamente lo ponen como un atributo diciendo ya vamos a tener un atributo con una lista de días por ejemplo eso no se puede hacer si queremos seguir el modelo racional y las reglas porque luego va a ser complicado en SQL hacer consultas con este atributo multivaluado si hay varios valores que procesar entonces una manera de hacerlo es decir que en realidad existe una relación entre un programa de vuelo y los días de la semana entonces conceptualmente podemos tener una entidad calendario semanal que contiene siete filas con lunes martes hasta domingo y decir que hay una relación existir entre el programa de vuelo y los días de la semana entonces un programa de vuelo existe al menos un día de la semana y n días de la semana al máximo ciertos días de la semana tal vez no hay ningún programa de vuelo entonces cero al mínimo tal vez el sábado no hay programa de vuelo y al máximo ciertos días hay n programas de vuelo funcionando el mismo día entonces la relación de existir es de tipo n a n si miramos las cardinales máxima n entonces eso bueno siempre siempre puede ser un poco ambiguo subjetivo según el el texto por ejemplo yo no puse que un aeropuerto es responsable de un programa de vuelo me parece coherente entonces podríamos agregar esta relación a aeropuerto ser responsable del programa de vuelo yo no lo puse porque no lo vi como algo importante para este problema pero pero a veces hay algunos detalles que pueden cambiar pero lo importante creo era encontrar una manera de expresar la relación de despegar aterrizar tener escala con el orden y la diferencia entre un programa de vuelo y un vuelo también eso hago una pausa por si acaso hay preguntas entonces voy a pegarla la solución y simplemente entonces para terminar esta sesión recordar las tres reglas de transformaciones una vez que tenemos este este modelo una vez que tienen su modelo hay que transformarlo al modelo relacional entonces transformarlo en tabla indicar las claves primarias indicar las claves foráneas entonces lo más simple es empezar desde aeropuerto con el código nombre ciudad son las tres columnas todas las entidades se transforman en tablas todas con un pequeño asterisco porque vamos a ver que hay una excepción en este ejemplo entonces el aeropuerto se transforma en tabla la clave primaria de esta tabla es el código del aeropuerto luego vamos a esta entidad modelo avión el modelo avión tiene un nombre es su clave primaria tiene una capacidad máxima la relación autorizarse se transforma en tabla porque es de tipo NAN entonces solamente estas relaciones NAN se transforman en tabla y toman como atributo las claves primarias de las entidades conectadas a esta relación entonces el nombre del modelo del avión y el código del aeropuerto entonces son claves franeas y el conjunto de los dos es la clave primaria lo mismo para el programa de vuelo tiene un número de programación tiene su línea aérea y además por cada programa de vuelo se conoce su aeropuerto de despegar y su aeropuerto de aterrizar que son las claves foráneas que derivan de estas relaciones despegar y aterrizar que desaparecieron porque son de tipo 1 a n entonces estas relaciones no se transforman en tabla pero se agregan claves foráneas en el programa de vuelo tener escala en este caso no se transforma en tabla porque es una relación n a n entonces se crea una tabla tener escala con el código del aeropuerto de escala el código del programa de vuelo y el orden de la escala para este programa de vuelo el conjunto de los tres va a ser la clave primaria en este caso y para terminar el vuelo también se transforma en tabla con su número de vuelo su fecha su número de plazas vacias porque esta relación no se transforma en tabla entonces los atributos que están en esta relación y la clave primaria del modelo de avión van a ir como atributo de vuelo el número de plazas vacias y el modelo de avión como clave foránea entonces por eso por eso entiendo mucho entiendo mucho la intuición que tienen cuando ustedes por ejemplo creo que lo vimos aquí entiendo mucho cuando ustedes ponen el modelo del avión como atributo del vuelo porque en realidad al final en la tabla vamos a poner el modelo del avión del vuelo en esta tabla pero conceptualmente es importante destacar que este modelo el nombre del modelo de avión viene de una entidad modelo de avión evita hacer errores pasar primero por este diagrama identificando bien los conceptos porque eventualmente el modelo de avión también está vinculado con otra entidad y lo último el vuelo también tiene como clave franera el programa del vuelo porque la relación de realizar no se transforma en en relación no se transforma en tabla perdón entonces el vuelo tiene un atributo del programa del vuelo y lo último es eso esta parte de los días que aquí existir existir se transforma en tabla porque es una relación n a n y va a tomar como atributo la clave primaria del programa de vuelo número de programa y va a tomar como clave como atributo también la clave primaria de esta entidad calendario semanal entonces tendremos una relación existir con el número del programa y el día y el conjunto de los dos forma la clave primaria de existir y podríamos preguntarnos ok pero el profe me dijo que todas las entidades se transforman en tabla entonces deberíamos también crear una tabla calendario semanal con el día y el día sería la la clave primaria pero la pregunta es si vale la pena crear esta tabla que va a ser una tabla con siete valores con un solo atributo y en realidad esta tabla no va a tener más datos no va a tener más datos que lo que ya está en la tabla existir en la tabla existir ya vamos a saber que el lunes está tal número de programa en martes tal otro número de programa etcétera entonces podemos crear esta tabla ya si queremos pero en realidad va a ser va a ser una tabla que nunca vamos a consultar porque el dato que necesitamos ya está aquí en la en la relación existir entonces es la única excepción en 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 la cual una entidad no se transforma en tabla en el modelo relacional porque porque no vale la pena duplicar un dato que ya está que ya está en existir espero que se que se entiende puedo volver a precisar si si no se entiende entonces eso sería como la corrección del modelo relacional que deriva de este modelo en esta relación me paro unos segundos si quieren hacer preguntas sobre algunas cosas que vimos del modelo en el chat si no hay consultas si no hay consultas vamos a terminar entonces la sesión ahora simplemente recordar que los viernes no tenemos clase sincrona no nos conectamos pero les invito a revisar lo que lo que hacemos eventualmente si quieren el viernes pueden llamarme un mensaje para pedirme un ejercicio si quieren practicar o pueden llamarme a una consulta podemos conectarnos un rato para revisar algo también si tienen problemas de instalación con Ubuntu con MariaDB podemos aprovechar el viernes en la tarde para resolverlo pero el viernes en la tarde es más para consultas individuales eso básicamente si eso está claro para ustedes cómo bueno modelar modelar un problema transformar el modelo racional eso va a ser una parte de la prueba en dos semanas y la segunda parte va a ser consultas SQL sobre una base eso así que dejo de compartir dejo de grabar conmigo 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 conmigo